hola amigos amigas alguien me pidió por ahí que hiciera un vídeo para mostrar cómo podría sacar una válvula estendizante cuando no se puede sacar con la mano o con alguna otra herramienta porque está pegada en este caso esta válvula en este lado está suelta pero en este lado está pegada entonces lo que voy a tener que hacer es de soldar acá este tubo para que después salga la válvula y ahí tratar de sacar este tubo así que quédense un ratito porque voy a demostrar cómo vamos a solucionar este problema un poco más Bueno, no fue tan fácil sacar acá Pero finalmente iba calentando esta zona Aquí, que es la que estaba soldada Y acá es la parte que estaba suelta de la válvula Y todo este tubo sale junto con la válvula Calentando con el soplete acá Y con este palito que yo tengo Que tengo aquí un pedazo de cuero Entonces fui golpeando suavemente aquí Hasta que se me soltó lo que yo quería Y aquí tengo la válvula, pero con el tubo Y este es el tubo que está pegado a la válvula Y tengo que sacarlo Lo que voy a hacer ahora Soldar un tubo por dentro de acá Para luego tener un punto firme Para poder flexionar de esta manera Y tratar de soltar el tubo que está pegado Aquí encontré un tubo Que es el que ocupaba regularmente Para hacer este tipo de trabajo Lo voy a soldar acá Y luego ahí voy a poder tener un punto firme Para poder hacer la torsión Que me va a permitir sacar el tubo que está pegado Siempre que uno solda piezas de este tipo Tienen que estar limpias Y luego de eso se le aplica la pasta fundente O líquido fundente No sé lo que tengan a la mano Y luego de eso ya pueden comenzar a soldar Esto debería ir Espero que se pegue a la primera Bueno, ya tengo soldados los dos tubos El que me va a servir para hacer la fuerza Pero antes de comenzar a hacer el trabajo Este de despegar Hay que tratar de despegar con este famoso aceite Y lo aplico aquí En esta forma Porque de esa manera Va a recorrer hacia abajo Y todo lo que estaba seco ahí Y que se pegó El aceite lo va a ablandar Entonces cuando yo haga la fuerza acá Va a ser más fácil Porque en esto hay que tener mucho cuidado Porque incluso si está muy pegado Podría llegar a doblarse la curva de la válvula Y ahí estaríamos en serios problemas Eso no tiene que suceder Solamente hay que esforzarlo Hasta el punto en que no se vaya a deformar la curva Porque si no vamos a echar a perder la pieza Y va a haber que reemplazarla Y eso va a ser mucho más difícil Bueno, ahora lo que voy a hacer Voy a colocar Aquí en el tornillo Solamente afirmando En el tornillo El tubo que yo uso Para hacer la fuerza No la parte del instrumento Que voy a despegar Entonces Como ya tengo mi tubo Que me sirve para apoyar Voy a tratar de soltarlo Haciendo este movimiento Para que se pueda soltar Los dos tubos Y esto hay que tener mucho cuidado Aquí pude sacar La válvula Que estaba pegada Si se fijan Está Como con unas cosas blancas Que es como una Como es que se llama Como una cal Algo así Y eso es lo que finalmente Pega los metales Pero que también Se pudo soltar con el Con el lubricante Y acá Me quedo Con mi tubo Que ahora Con el soplete Voy a despegarlo Y voy a volver A reconstruir La trompeta Y aquí La trompeta Pasa .. La trompeta Despegarlo Por The La trompeta Cuida La trompeta R Cuida Me Que sea Cuida La trompeta A La trompeta Gracias por ver el video.